¿Ustedes de qué parte son? ¿Son estudiantes? ¿Qué son ustedes? Eustiquia me llamo yo, eustiquia me han de llamar. Me dicen tato. Yo soy John Price y este es nuestra gente, nuestra cultura, nuestras raíces. ¿Sabes? Buenos amores y muchos santos para que adores. Trabajamos rap aquí, hacemos rap, hacemos DJs, hacemos música. Ver, oír, callar. Y fumaron. Llevamos nuestro talento por las calles en la ruta urbana de Medellín. Representamos nuestro estilo barrio. Represento con brevesa, confunde con destreza, la cruces en la loma, cazadores y sus presas. ¡Vamos de barrio! Con la música se puede liberar el alma, se puede liberar una nación. La música es un arma tan fuerte que nadie la puede derribar. Ningún gobierno autoritario, ninguna fuerza militar la puede derribar. Porque la música está en el alma, la música está implícita en el cuerpo. Eso es lo que nosotros aportamos, lo que el JEPAD colombiano aporta. La visión de cómo se vive la vida de los jóvenes aquí en Colombia. Colombia.